Luego de que una activista integrante de la red de mujeres defensoras fuera agredida sexualmente en el interior de un autobús de la empresa Autobuses del Oriente por un oficial del ejército mexicano, la diputada local María Luisa Matus Fuentes aseguró que se tomarán las medidas necesarias para castigar a los responsables. Entonces si es efectivamente, si sucedió efectivamente esta agresión, yo creo que las autoridades, nosotros tendremos que ser muy enérgicos en que primero se castigue al responsable, segundo se vea con la línea de transportes del ADO si esta persona acudió a pedirle el apoyo, si esta persona pidió el auxilio de los demás pasajeros o si cómo venían, si venían pocos pasajeros, porque a veces suele ocurrir que son muy pocos pasajeros y esto pues obviamente te da más inseguridad. La legisladora comentó que es necesario sancionar a la empresa quien concedió el permiso para que el presunto agresor abordara el autobús en estado de ebriedad. Nosotros sabemos que quienes están en estado de ebriedad no pueden abordar un autobús, entonces, porque ponen en riesgo precisamente, entonces es algo que nosotros, estoy esperando a la diputada de ella para que me dé mayores informes y podamos pedir una investigación, buscar a la víctima y tener que brindarles la certeza, la seguridad de que si ocurrió este hecho, se sancione con todo el peso de la ley y no solamente para el agresor, sino también para la línea de transportes. Ante los hechos, Matos Fuentes lamentó que los hombres sigan delimitando los espacios sociales y públicos, acción que pone a las mujeres oaxaqueñas en estado de vulnerabilidad. Es muy difícil todavía que los varones, que la sociedad nos vea como personas, que nos acepte como somos, sin que nos violenten nuestros derechos. A veces sucede que por qué sales provocativa, que por qué te arreglas, que tú sales a buscar. Eso no puede seguir ocurriendo. Tienen que respetarnos como somos, tienen que, las mujeres y los varones tenemos que educar a nuestros hijos para ser una sociedad distinta. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.